Hoy les ha tocado a las Nike Bomero, sin perder mucho tiempo cuando he salido de trabajar, me las he puesto, he pillado este camisetón, que es el de la primera carrera que hicimos Vanessa y yo juntos, el de su primera, iba a decir carrera otra vez, carrerón de montaña, y nada, a darle, así que, ¿esto está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar, lunes empezamos semana de entrenamiento, con un rodaje, con un poco de intensidad, va a ser solo media hora, pero hay que intentar acercarse ahí a un ritmo de 5 minutos el kilómetro, bueno, he cambiado la ruta que tenía prevista, tenía previsto pasar por una que va por al lado de la autovía, pero no mola, muchos escándalos de coches, cago en las muelas, con lo gusto que se está en la montaña, en sonidos, en los picos de Europa, en todos esos sitios, bueno, hablando de montaña, hace poco os contamos que teníamos cerrado el calendario de carreras, Dios, cómo me hago, de 2023, no, de 2023 no, de 2022, pero para 2023, ya está pillando forma el tema, eh, teníamos la trans y ya tenemos otra para abrir, nada, hablar y correr, correr y grabar, correr, hacer carreras y ser youtuber, eso tendría que ser otra modalidad, desde ya, bueno, la carrera esta que tenemos para abrir, es muy conocida, Vanessa y yo ya hemos estado ahí, pero hicimos una distancia distinta a la que vamos a hacer en 2023, hoy se abrían inscripciones y nada, no hemos perdido mucho tiempo, salían a las 12, pues a las 1, ya estábamos a montaña, al final voy a tener que pasar por al lado de la autovía, yo no quería, pero mira, la vida es dura, a 4.55, he hecho el último kilómetro, mes o menos, pues nada, bien está la cosa, era cuesta abajo, todo hay que decirlo, venga, seguimos. Aquí la tenemos, pues fíjate, no hay mal que por bien no venga, así para salir de aquí antes, tengo que arreglarle más fuerte, y ya está, arreglado. Para esta carrera que vamos a hacer en abril, nos vamos a tener que preparar muy a conciencia, porque somos debutantes, pero no voy a decir qué carrera es, hasta que esté con Vanessa, y lo contamos los dos, venga que ya llevamos casi 20 minutos, ¿eh o qué? Pues normal. Ahora en la subida a la media va a bajar, sí o sí, pero bueno, lo importante de hoy es la intensidad, no llevo pulsómetro, pero medio por sensación. Yo, como dice el Xavi Franquesa, mis sentidos van locos, así que nada, venga, vamos, un poco más. Últimos 10 segundos en subida, me está costando media vida hoy, cuesta abajo y en llano, he ido a 4.40, 4.50, bien, pero ahora en subiendo, en subiendo, ahora en subida a 5 y algo, bueno, ya está. Lo tengo finiquitado, ya está la mosca por aquí, ando por saco, chica, vete. Bueno, entrenamiento de lunes finiquitado. Bueno, entre esto y los dos viajes al trabajo, también corriendo, pues no está mal, ¿no? Vamos para casa, a recuperar. Venga. Esto que no me falte. Vamos a ver. Primero, no, primero la u. Un poquito de agua aquí. A ver. Ahí va bueno. Si le he tomado mola. Pues escucha, me ha salido un ritmo de lujo, ¿eh? A 5.15, está bien. En la subida se me iba a 6, pero bueno, como luego he ido bastante rato a 4.55, 4.40 incluso. 1, 2, 3, y 4, casi. Pues bien, me he quedado contento con el entrenamiento de hoy. Llevaba el gemelo izquierdo y el isquio derecho. Han estado ahí juguetones, pero al final me han dejado terminar bien. Así que nada. Ahora le damos a la matraca esta. Esto a mí me deja nuevo, ¿sabes? Si se quedan grumicos, se queda mejor, ¿eh? Hemos empezado bien la semana. Mañana va a depender de cómo me encuentre. Si me encuentro muy cargado y cansado, haré un rodaje más suave y un poco más largo que hoy. Pero si recupero hoy bien, mañana van a ser unas cuestas de las buenas. Ahora vamos a dar el remate final. Ahí está. Ahora sí. Me he quedado más a gusto que nada. Bueno, cerramos el lunes, empezamos la semana y mañana más. Ya sabéis. A ver si acertáis a qué carrera es a la que vamos a ir en abril. Es el 14 de abril. O sea, si es que ya más cosas no os puedo decir para que adivinéis qué carrera es. Venga, ahora sí. Otra mosca aquí. Otra mosca. A ver si se van ya para su casa. Si ya se acaba el verano. ¡Ay! ¡Tor! ¿Qué pasa? Mañana más. Me despido con mi pedazo de árbol. Guapo. Detrás. Guapo. Guapo. Guapo.